Vamos a echar un vistazo a la parrilla de salida para este gran premio de Canadá. En la última fila encontramos a ambos Toro Rosso, Sebastián Burdais en última posición, y vez el penúltimo, después de no poder tomar parte en la clasificación por su accidente en libre estrés, en décimo octava posición partirá el Honda de Jenson Button. Junto a él el veterano Giancarlo Fisichella. Justo por delante saldrá el segundo de los Force India, Adrian Sutil. Junto a él Nelson Piquet, desde la decimocuarta posición partirá el Toyota de Yarno Trulic. Por delante el escocés David Kulhar. En decimosegunda posición tenemos al japonés Kazuki Nakajima. Tim O'Clock saldrá un décimo. Mark Webber sufrió un accidente en Q2 pero saldrá décimo. Rubens Barrichello hizo la marchada y saldrá noveno con el Honda. Octavo saldrá Nick Heifel. Desde la séptima posición lo hará Heike Kovalainen. Desde la sexta posición saldrá Felipe Massa. Compartiendo fila con el Williams de Nico Rosberg que sigue sorprendiendo en esta temporada. Desde la cuarta posición saldrá Fernando Alonso. ¡Vamos mágica por todas! Tercero saldrá el hombre de hielo Kimi Raikkonen. Segunda posición para la sensación del momento Robert Kubica. Y desde la pole por segunda vez en esta temporada 2008, Luisa Milton. Luisa Milton. Luisa Milton.